Una vez más, el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades evidencia su crecimiento. Para este segundo semestre del 2024, 3.250 nuevos estudiantes se matricularon en las modalidades a distancia, virtual y presencial, ofertadas por UniMagdalena a través de esta unidad académica. Me motivaron porque es una universidad para todo el mundo, más reconocida aquí en el municipio, nacional e internacionalmente. Esta universidad me ha parecido muy bien académicamente y también es la universidad más reconocida. Esto es un reto grande que tengo, pero siento que aquí en la universidad me brindan como que todos los recursos para yo terminar y poder presentar mis trabajos. Me siento más que bendecida porque además de estar tomando mis clases, me toca venir con mi pequeña de seis años, la cual de verdad que estoy súper agradecida por la universidad por permitirme también tenerla conmigo y tener la facilidad de estudiar. Muchas gracias, Universidad Magdalena, por este técnico y por la oportunidad. La jornada de bienvenida a los estudiantes del CREO fue presidida por sus directivas y docentes, quienes los recibieron y orientaron en este nuevo proceso. Ellos expresaron su gratitud por formar parte de esta alma mater que prioriza la inclusión. Para nosotros es un día muy especial porque hoy estamos recibiendo a nuevos estudiantes que seguramente comienzan su etapa para construir un futuro. Que sea un semestre lleno de éxito, de aprendizaje, pero sobre todo de mucha experiencia que les permita a ellos crecer primeramente como personas y profesionales. Los nuevos estudiantes se han distribuido en los programas técnicos profesionales y laborales, tecnólogos y profesionales, que progresivamente han aumentado su oferta consolidando a la Universidad del Magdalena como un referente en educación inclusiva y accesible en la región. Aún más incluyente e innovadora.